Nuestro médico del futuro es, yo quisiera que se acabara esta violencia, aquí tenemos un problema en estas empresas que no dejan trabajar el extracto del Estado, nos molesta mucho, uno quiere trabajar pues honestamente, no, no, nos dejan, esta otra es una infracción que nos cuesta más de dos mil pesos nomás por llevar.